Ya hemos hablado con respecto a cómo se llevó a cabo la tensa negociación entre Estados Unidos y Rusia. Obviamente un panorama bastante complicado es el que se teje en este panorama. Si tomamos en cuenta que, lastimosamente, no se llegó a buen puerto, y como hemos comentado en anteriores videos, existía una correlación entre que todo tipo de acciones que estaba tomando Estados Unidos para llegar a un supuesto entendimiento con Rusia, terminaba muy mal. Lógicamente este es uno de esos, pero para muchos expertos Estados Unidos oculta algo más. Y es que el país norteamericano le está pidiendo a Rusia que no publique la respuesta estadounidense sobre las garantías de seguridad. Esto ha empezado a generar muchas suspicacias respecto a la forma en la que está trabajando Estados Unidos o cuál fue exactamente la postura que tuvo con Rusia. Curiosamente este no es un caso aislado. Por ejemplo, la OTAN ha dicho que se niega a renunciar a la presencia de sus tropas en el este de la alianza. Pero, entonces, ¿por qué Estados Unidos no quiere que se haga pública esta respuesta? Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Estados Unidos le pidió a Rusia que no publique el texto de las respuestas de Washington a la iniciativa rusa sobre las garantías recíprocas de seguridad en Europa. Esto lo ha informado nada más y nada menos que el diario The Washington Post. Funcionarios estadounidenses pidieron a sus colegas rusos que mantengan el documento en secreto, dice un comunicado. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado, obviamente anónimo, reconoció que Moscú todavía puede tomar su propia decisión y publicar el documento. El 21 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Yemsaki, anunció que Estados Unidos responderá por escrito la propuesta de Rusia para, en este caso, la próxima semana. A finales del 21, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, se planteaba a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque, básicamente a seguir añadiendo países y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, en especial el caso de Ucrania. El tema centró las negociaciones de Estados Unidos y Rusia en Ginebra los días 9 y 10 de enero, como lo hemos visto y hemos hecho seguimiento en anteriores videos. La reunión del Consejo OTAN-Rusia se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la OCE en Viena. Y todo esto, hasta ahora, no ha dado buenos resultados. Pero, llama la atención el hecho de que Estados Unidos no quiera que esto se publique, porque, como hemos comentado, por ejemplo, la OTAN sabe muy bien cuál ha sido su postura. Y esto no es un secreto para nadie. La Alianza Atlántica no va a renunciar a desplegar sus tropas en los estados orientales de la Alianza. Esto lo declaró Ojana Lungescu, portavoz del bloque bélico. La OTAN no renunciará a su capacidad de proteger y defender, incluso en la presencia de las tropas en el este de la Alianza. Terminó afirmando, explicó que la demanda de Rusia dividirán a los miembros de la OTAN en los dos de primera y segunda clase, algo que la Alianza no puede aceptar. Rechazamos cualquier idea de las esferas de influencia en Europa, afirmó Lungescu. Subrayó que la OTAN está dispuesta a responder a cualquier deterioro de su seguridad, incluso mediante el fortalecimiento de su defensa colectiva, y actualmente está evaluando la necesidad de reforzar su parte oriental. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken mantuvieron precisamente este 21 de enero en Ginebra, es decir, en Suiza, las consultas sobre las garantías de seguridad y la situación en torno a Ucrania. Según Lavrov, Blinken prometió durante la reunión que Washington presentaría dentro de una semana una respuesta escrita a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad, pero de momento no tenemos ningún tipo de respuesta y de hecho llama la atención lo que habíamos comentado, que esta no sea publicada por parte de Rusia. Sin embargo, también debemos entender cuál es la postura de Estados Unidos, y es que como hemos comentado en anteriores vídeos, está barajándose la posibilidad, que de hecho para algunos ya es algo palpable, el tema de, por ejemplo, tachar a Donetsk como una situación de grupos terroristas, claro, esto por parte de Estados Unidos, las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Lógicamente, ante este panorama, las precisamente perjudicadas Donetsk y Lugansk no se iban a quedar calladas. De hecho, la ministra de Asuntos Exteriores de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Natalia Nikonorova, ha calificado de absurdo e ignorante que los congresistas de Estados Unidos declaren terroristas a los representantes en Donbass. La propuesta presentada recientemente por los congresistas estadounidenses de reconocer a algunas fuerzas respaldadas por Rusia, entre comillas, en el Donbass, como una organización terrorista extranjera, nos sigue sorprendiendo, no tanto por la novedad de la idea, sino por la pura absurdidad e ignorancia, dijo Nikonorova al medio ruso Sputnik. Como sabemos, el funcionario republicano Jim Banks ha presentado esta semana un nuevo proyecto de sanciones contra Rusia. Además de las sanciones, el proyecto propone declarar terroristas a las, entre comillas, fuerzas respaldadas por Rusia en Donbass. Quizá Washington no sepa que la Federación Rusa lleva casi ocho años prestando ayuda humanitaria a los habitantes de la república. De hecho, desde el inicio del conflicto, prácticamente toda la población de la República Popular de Donetsk ha recibido dicho apoyo de Rusia de una u otra forma. Entonces, parece que el Estado estadounidense quiere declarar terrorista a los cuatro millones de habitantes de Donbass, dijo la ministra de Asuntos Exteriores. Además, según ella, si por estas, entre comillas, fuerzas, las autoridades estadounidenses se refieren a las míticas tropas rusas que son vistas por funcionarios occidentales en los territorios de las repúblicas, esto lo dice entre comillas, los representantes del Congreso deberían conocer las transcripciones de las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ausencia de fuerzas armadas rusas en Donbass. Claro, lógicamente, como lo está comentando, la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que no hay tropas rusas o de las Fuerzas Armadas de Rusia en Donbass y que esto de hecho es ayuda humanitaria. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Por qué Estados Unidos le está pidiendo a Rusia no publicar la respuesta sobre las garantías de seguridad? ¿Acaso hay aquí alguna situación que quiere evitar la administración de Joe Biden? ¿No va a aceptar el tema de Ucrania o sí lo va a aceptar? ¿No quiere que se sepa algún tipo de respuesta para los aliados? Recordemos que en estas negociaciones, Estados Unidos ha sido la voz no solamente de Ucrania, sino también de la Unión Europea. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.